El estudio de acciones legales complementarias a las ejecutadas por la unidad jurídica del municipio de Ancuodo luego del episodio de malos olores registrados en marzo de este año en un tramo de la costanera de esta ciudad es una de las primeras acciones dispuestas por la municipalidad de esta comuna tras conocerse el pronunciamiento del Ministerio de Salud, el cual detectó presencia de coliformes fecales en instalaciones de la sanitaria SAL, puntualmente en un emisario que va a dar a la bahía. En esta misma línea, puntualizó el alcalde de Ancuodo, se buscará determinar la presunta responsabilidad del municipio en este tema. Aquí las instituciones que infringen la normativa tienen que responder y en este caso nosotros nos vamos a basar en ese informe para defender a cada familia de nuestra comuna y principalmente a las familias que habitan aquí en la ciudad de Ancu. Como también con la misma fuerza, quiero decir, de que si el municipio tiene algún grado de responsabilidad también tendrá que asumir las consecuencias. Y para eso, desde el momento que sucede esta situación, yo he comenzado a llevar adelante una serie de acciones que vienen a evitar cualquier tipo de descomposición de materiales que pudieran llegar hasta la bahía Ancu. El alcalde se refirió al catastro que en su momento se dispuso a ejecutar en el bien entendido que la evacuación de aguas hervidas a la bahía tiene sus fuentes de origen en un importante número de construcciones que no disponen por diversos factores de la conexión al servicio del tratamiento de aguas hervidas que dispone la sanitaria SAL. Se levantó este catastro y hoy día ya tenemos algunos antecedentes respecto a esta situación donde vamos a tomar algunas medidas también dentro de los próximos días. Y que no está pensado por lo que salió la semana recién pasada de este informe del Ministerio de Salud, sino que era un cronograma que nosotros teníamos planificado como municipalidad y que lo conocían también, ¿cierto?, aquellas familias, aquellas organizaciones que han estado preocupados de esta situación. Cabe hacer presente que junto al informe sanitario del Ministerio de Salud se aguarda el resultado de otras acciones similares de fiscalización, incluyendo un requerimiento presentado ante Contraloría que busca establecer presuntas responsabilidades de los organismos de fiscalización en esta materia.